Muchacha bonita de bellos encantos Dime tú que haces en este salón Detrás de esa barra rodeada de amigos Fumando un cigarro, tomando champán Muchacha bonita decirme pudieras Si brindas sonrisas o vendes tu amor La gente te mira de pies a cabeza Y desde mi mesa celándote estoy Muchacha bonita deja esa barra Que nada te vale y es tu perdición Ven toma mi mano Con todita mi alma Seré yo quien te ama Con el corazón Ven toma mi mano Con todita mi alma Seré yo quien te ama Con el corazón Muchacha bonita Deja esa barra Deja esa barra Que nada te vale Ven y es tu perdición Ven toma mi mano Con todita mi alma Seré yo quien te ama Con el corazón Ven toma mi mano Con todita mi alma Seré yo quien te ama Con el corazón Con el corazón Con el corazón Gracias.